¿Ya están despiertos de ir a trabajar? ¡No jodas conmigo! ¡Claro, vamos! No, no sé, tiremos la puerta abajo, gristemos, pidamos ayuda. Tiene que haber alguna forma, Juan. Bien que cuando viste que el peniquete asume lo aceptaste, ¿sí o qué? ¿Eh? Sí, necesitaba bajarlo un poco. ¡Blue Lever, le dijiste! El que tomaba papá. Sí.